Hola amiguetes, aquí ErnilHD jugando en... ya sabéis, en Gank Game, Jarabe de Pala, y bueno, este mapa es la Zombieland Está bastante chulo, es una especie de ciudad, ¿no? Nosotros salimos aquí, si el mapa es un rectángulo, nosotros salimos en una esquina, y en la otra de enfrente, en diagonal, sale el otro equipo, por allá Así que, bueno, vamos a ver Coño, me mató el de abajo, no me jodas que me veía Vaya tela, bueno pues, esta vez voy a ir por aquí Intentar subir y encontrármelos de cara Eh, bueno, ¿no? Ah, no, esos son míos, sí Ahí hay uno, ¿lo visteis? Yo me estoy recargando Ahí está, perfecto Ahí está, cazado todo el mundo, ¡vamos! Uff, que fallo Ah, 82 Oh, por Dios Un poco lo mato Ah, se salió justo ahí porque... Cachis No lo vi, salió porque está muy cerca su respawn, ya estábamos prácticamente ahí, ¿de acuerdo? Voy a intentar volver a hacer lo mismo, es decir, ir por los mismos sitios Vamos a ver si fuese... ¡Baja! Uff, como lo que hace, ¿eh? Hay que estar muy atento porque, claro, hay muchos escondites, muchas cositas Como veis, yo suelo ir muy... Muy a saco, ¿no? Pero, pero claro, no es lo común Mucha gente se va escondiendo y tal, pero bueno No veo a nadie Me extraña Rápido, vale Aquí creo que estoy mal posicionado, los de abajo me ven y yo no los veo Así que, a ver que me abra un poco más el campo Vale, a esos los han matado porque por aquí va a subir alguien, fijo Perfecto, aquí hay alguien más ¡Vale! ¡Oh! Ese justo ha respawnado ahí, madre mía, le pegué un escopet de 90 Sabía que estaban ahí y... ¿Qué narices? ¿Qué hago tan arriba? ¿Qué me pasa? No entiendo qué me ocurre Bueno, ¿me veis? Estoy como flotando Vale, ahora he caído No tengo ni idea de qué me ha pasado Pero era rarísimo, era incómodo jugar así Bueno, bueno Vale, vamos a ver ¡Oh! Se acaba de comer Hostia, cheto, sí El bazocazo justo respawneando Y se ha leído Inmediatamente Ah, mierda, ese es de mi equipo La protección anti-respawn ¿Qué ha pasado? Sí, ha recargado Ese sí que se lo puede comer Uf, menos 10 Aquí hay uno, perdón Voy a retroceder Ay, 13-1 Me ha jodido la estadística Han tirado más adelante donde él estaba Intentando ver si lo pillaba No, creo que lo habrán matado Pero bueno, por tirar ahí Me aseguro Y tuve que salir un poquito canario aún Ay, tío, tío No sé si por ahí va a salir alguno Tiro a ver Nada, bueno Hay que llevar... Cuidado Ese sí Perfecto Tenemos bastante dominados Los alemanes Estamos mucho mejor Perfecto Vamos a tirar granadas Ahí va su respawn Lo vi, lo vi, lo vi subir Pero no me dio tiempo Bueno, 16-4 Fantástico Rápido, rápido ¿Para qué me pongo a recargar Si aún tenía balas? ¡Uh! Impresionante Pero si estaba en el aire Bueno, claro Yo lo he visto que me disparaba En el aire saltando Pero lógicamente Seguramente Él en su cámara En su casa Tranquilito Ya me habría O sea, me estaría disparando Digamos Ya lo diría yo Que él estaba en el suelo Vamos Madre mía Bueno 16-6 Llevo ahí Tres muertes seguidas Vamos A ir por aquí otra vez Esto de ir por abajo No me ha ido nada bien Lo que pasa es que hay uno Seguramente lleve francotirador ¡Uf! Son cosas mías O hay habitaciones Que se escuchan gritos Vale ¡Uh! Tengo dominados A sus dos mejores Por así decirlo Fantástico Que hay una casa En la que se oye gritos Vale, ahí por ahí hay gente Hay un bicho abajo En una piscina Sí, en una piscina Yo creo que se estaba ahí Vale, creo que ya lo han matado Voy a guardarme Que he tirado muchos Morteros Y solo me quedan Tres Ese puede ser Se lo coman, ¿no? ¡Ah! Pero no mato a nadie ¡Vamos! Esta partida Pinta muy bien para mí Nada, muy mal, muy mal En fin Voy a volver a intentar Va, aquí me está disparando Bueno, bueno Toda la buena racha Que he hecho al principio La estoy perdiendo ahora La estoy cagando ¿Otra vez, cojones? ¿Otra vez me ha pasado Esto tan extraño? No sé, no sé Bueno, bueno, bueno Qué lastida Me la quitaron No pasa nada Ahí estuvo